Y vamos a hablarles ahora de una jubilación. Hemos querido acompañar a la plantilla del Hospital Reina Sofía de Córdoba al cariñoso reconocimiento que le han hecho a este hombre, a Juan, que comenzó como celador en el hospital hace 37 años y, como les decíamos, hoy se jubila. Un celador que evolucionó hacia la fotografía, un gran fotógrafo y ha inmortalizado tanto las penas como la alegría de este centro sanitario. Con él hemos estado. Que voy a pedir limosna. Con el gran humor que le caracteriza, nos recibe hoy uno de los mayores tesoros humanos mejor guardados en el Hospital Reina Sofía. Él es Juan y lleva 37 años viendo a través de su objetivo cómo la vida se abre paso. Un objetivo que hoy, además, será testigo de sus primeros pasos hacia la jubilación. Tenías 28 años. ¿Y de qué año es esa foto? Estás del 84. Del 84. ¿Y en qué año empezaste tú aquí a trabajar? En el 82. ¿Usted reconoce la foto? Si no me miro en el espejo, sí. Yo entré, yo estuve desde el año 1982 hasta el 92, hasta abril del 92, estuve de celador en el hospital. De celador he bregado mucho con los pacientes. Y te da mucha... Te da mucha vida, ¿no? Y después, a partir de abril del 92, hasta la fecha, estoy en el servicio de fotografía. Yo empecé trabajando, haciendo diapositivas para los congresos y las charlas médicas. Aquí todavía no estaba hecha la obra de las consultas externas. Desde hace tres años nos hemos metido en redes sociales que esta gente me va a matar. Con las redes sociales, porque... No lo llevas, no termina tú de entenderlo. A mí no me gustan las redes sociales. ¿Por qué, Juan? Porque no me gustan, pero... Pues si son las nuevas... Son las nuevas... Las nuevas modas, pero me han matado todos los días, cuatro o tres vídeos, y todo con prisa. Mira, este era el proyecto, primera imagen. Que iba a una fotografía del recién nacido. Hemos hecho más de 65.000 niños, o sea, hay niños en la universidad ahora mismo, que yo le he hecho su primera... ¿Cuánto? La primera foto. Ay, Juan, me va a hacer llorar mío. Ese soy yo con... Con mi mujer y mi... Mi hija, la mayor. Lo que pasa es que él es el que se siente un poquillo solo ahora afuera, porque dice, si nos hubiera la damos los dos, pues sería diferente, pero yo me quedo, pero bueno, él va a seguir viniendo. Juan aquí es una institución, donde vaya, yo creo que todo el mundo lo conocemos. Una gran persona, muy... se caracteriza, además de por lo buen profesional, pues por su faceta humana, ¿no? Que la verdad que si tú pasas dos minutitos con él, te llega al corazón y rápidamente te atrapa. Porque es una persona, ya digo, muy entrañable y muy querida por todo este hospital, y lo vamos a echar mucho de menos cuando se vaya, sí, sí. Llevo trabajando desde que tenía 15 años, entonces llevo 50 años de actividad. Tengo pocas aficiones, no soy de bares. ¿Qué es lo mejor de jubilarte? ¿Qué es lo mejor de que hoy sea tu último día? Bueno, pues está ahora de abuelo, pues ahora tendré que estar un poco ayudándole, si me dejan. Bueno, pues enhorabuena a este hombre que se nos jubila.